¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su granjumana MX. Miren, en este videoprograma tenemos un tema muy importante y es que para México acaban de comprar una refinería bastante potente, una refinería que está en Estados Unidos, que era 50% de México ya desde el 93-94, con esto, que era una inversión que se hacía para refinar el petróleo maya mexicano. ¿Pero qué está pasando ahora? Justamente en el mundo en donde las energías están cambiando, donde muchos de las grandes inversiones del planeta están diciendo, ¿sabes qué? BlackRock, ¿sabes qué? Hay muchos fondos de inversión, administradores de fondos de inversión dicen, vamos a invertir en energías verdes. Este argumento es parte del que mucha gente está diciendo, ¿cómo es posible que López Obrador esté invirtiendo en energías de combustibles fósiles? Amigos, quiero que analicemos rápidamente antes de que vayamos de lleno de qué trata todo esto, ¿cómo es la situación en México? ¿Cuánto dinero se eroga o cuánto dinero se gasta por ponerlo de alguna manera? Porque muchos van a decir, o sea, es inversión Pablo, ¿no? Pero al fin y al cabo es dinero que se va del país, que se fuga y que con ese precisamente pudiésemos hacer tantas y tantas cosas y cada incremento en la gasolina, en el precio de esta, es un incremento enorme en la inflación generalizada del país. Veamos lo que está pasando, vean lo que sucedió en Estados Unidos hace recientemente unas semanas en donde cuando hubo esto, de que hackearon el gasoducto o el oleoducto del Colonial Pipeline. ¿Qué pasó con toda la costa este estadounidense? ¿Qué pasó con toda la gente? ¿Los precios de la gasolina? ¿Cómo se triplicaron? En el caso de Texas, en febrero, ¿cómo nos afectó incluso a nosotros y cómo nos quieren incluso venir a robar? En ese sentido de que México debe de pagar porque aumentaron los precios y tiene contratados n cantidad de BTUs que nos tiene que estar comprando y bueno, ¿se acuerdan lo que dijo este Abbott en su momento, el gobernador de Texas, que le dijo a México ¿sabes qué? Se cancela la exportación de gas, ahorita nos lo quieren torcer, pero bueno, como se ofrecieron otros países, el caso de Venezuela, nosotros te surtimos de gas natural, no pasó ni la mañana siguiente en que dijo, no, ¿sabes qué? Discúlpenos, siempre sí va a haber exportaciones, ¿no? Pero carísimas. Bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo está la situación? ¿En qué nos va a beneficiar a los mexicanos? Que verdaderamente, esto, cuando termine de darles estos argumentos, quiero ver quién me va a decir, Pablo, así no hanlo. No, por el contrario, tenemos al mejor presidente de la historia. ¿Qué comentaban aquí? Bueno, esta noticia que les voy a dar rápidamente es de finales del año pasado, es decir, del 2020, en donde cómo se veía un desmedido gasto en importaciones de gasolina. Decía, mira, esta falta de autosuficiencia en la producción de derivados de petróleo ocasionó que en seis años recientes mexicanos hayan transferido capitales para pagar compras de gasolina al exterior por 121.984 millones de dólares, es decir, 122 mil millones de dólares prácticamente, un monto que es superior entre el 11 y el 12% en saldo total de la deuda extranjera del gobierno mexicano y la particular de petróleos mexicanos respectivamente. Esto lo revelaron informes oficiales. Imaginen eso, 122 mil millones de dólares. Dólares, amigos. Esta cifra erogada por comprar gasolina y oxigenantes fósiles que son empleados como aditivo de combustibles desde el 2015 y hasta agosto de este año, es decir, del 2020, representan prácticamente el costo para financiar. Y ojo, amigos, nada más para que se queden ustedes con la boca abierta, que se vayan para atrás cuando escuchen hablar a alguien que no debemos de ser autosuficientes energéticamente. Quiero que sepan esto. 10 refinerías de 12 mil millones de dólares cada una, según datos de Pemex y la Secretaría de Energía. Pongan eso en perspectiva, amigos. Solo pongan en eso en perspectiva. 10 refinerías de 12 mil millones de dólares, es decir, refinerías de punta, refinerías que nos darían absoluta autosuficiencia energética en donde nosotros pudiésemos estar vendiéndole al mundo entero en lugar de mandar petróleo. Sabes que ahí te va que quieres gasolina, quieres turbosina, quieres diésel. Tú dime, ¿no? ¿Qué necesitan? China obviamente nos compraría demasiado. Sudamérica hay mucho mercado también en donde pudiésemos hacer grandes negocios en este sentido. Estas estadísticas petroleras de Pemex precisan que en el 2018, que el último año de la pasada administración, es decir, con Enrique Peña Nieto, se pagaron por importación de petrolíferos o gasolina 30 mil y 56 millones de dólares. Y esta falta de capacidad de refinación ocasionó que se importara uno de cada dos barriles de gasolina que se consumieron en México durante el periodo del 2015 al 2020. En ese caso, la media de consumo de gasolina fue de 705 mil 450 barriles diarios. Se importaron 339 mil 900 barriles por día en promedio, es decir, 48% del total. Y el pasado martes 6 de octubre, sin citar algún proyecto en particular, el Comité Técnico del Fondo Monetario Internacional recomendó a México abandonar los proyectos de refinación por considerarlos poco rentables. Se dan cuenta cómo el Fondo Monetario Internacional es un organismo que no ve por los intereses de México, sino por el contrario. Es un organismo que ve por los intereses de que nos endeudemos a perpetuidad, porque si no, no tiembra la caja. Dense cuenta, ojo, a todas estas personas que de cierta manera quizás estudiaron en alguna escuela técnica, como por ejemplo el ITAM, que estudia una economía que se creen que saben de esto, pero verdaderamente no saben. Dense cuenta de esto. ¿Cuánto se está ganando para todos estos que nos estaban vendiendo? ¿Qué enorme negocio había? ¿Por qué se estaban desmantelando las plantas de refinación en nuestro país a raíz de que entraron este tipo de personas, como Vicente Fox? Y a raíz, obviamente, de lo que fue la reforma energética, prácticamente la desmantelación del aparato refinador mexicano se concretó. Llegamos incluso, en algunas, a casi, casi ser una chatarra en donde ni siquiera el 14% de la capacidad que tenía podían refinar. Solo pongan eso en perspectiva. Se debió, en verdad, a falta de capacidad, a falta de que, oye, es que mira, ¿no? Y ya, ya, ya son muy viejas. No, la realidad es que éramos autosuficientes, pero todos este tipo de personas que traicionaron al país, lo que fueron haciendo fue desmantelando, vendiendo ciertas partes de estas, ciertas otras piezas y a precios de chatarra cuando estos, ¿sabes qué? Nos los llevamos, ¿no? Porque esto verdaderamente vale mucho. Pero aquí, como tuvimos, no teníamos una democracia, sino hasta el 2018 que entró Morena, que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, dices, vaya, ahora entienden por qué ganó. Ahora entienden por qué abrumadoramente vamos a votar este 2021 por Morena y para continuar este tipo de cosas que necesitamos. ¿Qué pasó aquí? Mira, subrayo que la estrategia comercial de Pemex está desplazando recursos para gastar gastos esenciales, y dadas las pérdidas cada vez mayores, se aconseja enfocar la producción solo en campos rentables, vender activos no esenciales, frenar los planes de aumentar la refinación que implican pérdidas y posponer nuevos planes de refinación hasta que sea un beneficio hacer, ¿no? Es esto que les digo, ¿no? ¿Sabes qué? No, 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 ustedes no, ustedes no. Déjenlos que les vendan y todo, ustedes no se preocupen, dedíquense a vender maíz, dedíquense a vender nada más crudo y esto, que es lo que verdaderamente genera dinero, déjenselo al extranjero, ¿no? Obviamente nada más alguien que no es muy brillante pensaría y diría, ok, concordamos con el FMI. Entonces, ¿cuál es la estrategia actual? Bueno, según se ha expresado en varias ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador es aumentar la capacidad de refinación para disminuir esta dependencia de importaciones de gasolina. Los casi 122 mil millones de dólares que México ha pagado por concepto de importación de esta entre el 2015 y el 2020 es 11% superior al monto de la deuda externa del gobierno federal, que asciende al cierre del octavo mes del año a 108 mil o 115.9 millones de dólares. Imaginen esa enorme cantidad. También representa una cantidad 12% superior a la deuda de Pemex, que al primer semestre del 2020 cerró en 107 mil 200 millones de dólares, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda. Esta parte es importante para que vean el caso en el que estábamos metidos, en donde obviamente era quebrar la empresa, quebrarla absolutamente y decir, sabes qué, que siempre no se pudo y al final van a tener que venir todos los capitales extranjeros a apoderarse de estas ganancias. Vimos parte de lo que sucedió, por ejemplo, en el campo de la energía eléctrica, ¿no? Con estas empresas españolas que no eran nada, pero que aquí obviamente han tenido ganancias exponenciales que en ninguna otra parte del mundo han logrado tener, porque se han colgado de la infraestructura, porque han hecho contratos a modos, porque obviamente había traidores a la patria como este Emilio Lozoya, Enrique Peña Nieto y toda la cantidad de cosas que estaba sucediendo. Incluso más al rato les voy a contar un tema, digo, no en este videoprograma, pero sí es importante. Es un tema en donde ya están embarrando prácticamente a Enrique Peña Nieto, en este caso, ¿no? Donde el INAI está instruyendo a la fiscalía cómo es que los están investigando. A él, a Videgaray, a... vaya, ya se viene, ¿no? Ya se viene esto. Pero ¿por qué estaba diciéndoles esta situación? ¿Qué de importancia va a tener, Pablo? Me vas a decir, ¿qué de importancia tiene esto de que una empresa casi al borde de la quiebra, que se está queriendo, pues, emancipar, que están queriendo reconstruir todo esto? ¿Por qué, Pablo? Pero bueno, primero era esto. Solo pone en perspectiva esta gran cantidad de dinero que se tiene que erogar para que nuestro país siga funcionando. Y es nada más en este apartado de gasolinas, de diésel, pero ¿qué pasa también con otras? Con el gas natural, que es importantísimo para la generación de energía eléctrica. Es muy importante, amigos, aunque ustedes no lo crean. Pero, ¿qué pasa? Miren, el día de hoy ya anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador que este lunes Pemex concretó la compra de la refinería Deer Park. Esto en Houston, Texas, que era de propiedad de la empresa Shell. Mediante este mensaje difundido en redes sociales, el presidente ya indicó que va a comprar esto. 50% de las acciones faltantes de esta refinería, porque obviamente ya se contaba con el 50% restante, ¿no? Y dices, a ver, vamos a obtenerla. Y justamente había notas en donde se comentaba, el único lugar en Pemex donde se generan ganancias es en Der Park, ¿no? Ya es nuestro, ya es nuestro. Entonces, en este sentido, este costo de transacción, puntualizó el titular del Ejecutivo, fue de 600 millones de dólares. Algo así como 12 mil millones de pesos. Y sostuvo que se obtuvieron por prácticas de austeridad y combate a la corrupción. Shell no planeó comercializar sus intereses en la refinería de Deer Park. Sin embargo, tras una oferta no solicitada de Pemex, hemos llegado a un acuerdo para transferir nuestros intereses en la asociación. Esto lo dijo Hubert Viguebeno, que es director del Downstream de Shell, citando en un comunicado difundido al mediodía por Shell. ¿Y qué pasó? Bueno, mira. Pemex ha sido nuestro socio fuerte y activo en la refinería de Der Park durante casi 30 años. Y continuaremos trabajando con ellos de manera integrada a través de nuestras instalaciones químicas en el sitio, mismo que Shell va a conservar. Seguimos comprometidos con el bienestar de nuestros empleados y trabajadores en el caso en el que vamos a colaborar de manera estrecha con Pemex para garantizar esta continua priorización de las operaciones seguras. Estamos orgullosos de que nuestros más de 90 años de historia como operadores y vecinos en Der Park y continuaremos desempeñando un papel activo en la comunidad. Esto añadió Viguebeno en el comunicado. Y es obvio, ¿no? Obviamente, pues sabes que te quedas con la refinería, pero te vamos a seguir vendiendo petróleo, ¿no? Petróleo ligero, petróleo pesado para el diésel y así, ¿no? Adelante tú vas a refinar y bueno, son economías que se van a ir encadenando. ¿Qué decía el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, él describió que esta refinería tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. Dice, vamos a producir gasolinas, diésel y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo y que también va a tener la capacidad de refinar 340 mil barriles diarios de combustible. López Obrador sostuvo que al inicio del sexenio se recibieron 6 refinerías en mal estado y que se están modernizando por el parte final del sexenio, es decir, 2023. Aquí el país va a tener 8 refinerías, con lo que se va a prever que se deje de comprar combustibles en el extranjero. Vamos a detallar sobre esta compra en la que la conferencia de mañana del miércoles concluye. Van a comentar esto. Ya esto les había dicho, ¿no? En 1993, Pemex había adquirido el 50% de este complejo en esta refinería ubicada en Houston, Texas. Se asoció con Shell Oil Company para llevar a cabo estas inversiones necesarias para el procesamiento del crudo maya. Desde inicios de esa sociedad, esta refinería ha sido operada y administrada por Shell y sus utilidades se han repartido entre los socios y reinvertido. Se comenta que durante este periodo las utilidades fueron reinvertidas en la refinería o destinadas al pago de deuda. Ahora el gobierno mexicano, a través de Pemex, decidió adquirir la participación de Shell para ser dueño por completo de la refinería de Dair Park, para lo cual se disponen de recursos suficientes sin recurrir a deuda, e informó esto la petrolera mexicana en su comunicado, ¿no? Es decir, no nos hicimos de más deuda, no pedimos prestado, no acudimos al Fondo Monetario Internacional. Obviamente nos hubiera dicho, no, no te vamos a prestar menos para que te vayas independizando, ¿no? No, esto forma parte de esta estrategia, ¿no? En donde no se rescató gente como, por ejemplo, ¿no? Que si Mexicana de Aviación, que si FAMSA, Banco, como tronaron, que si Cinepoli, Cinemex, ahora que son en su momento, ¿no? Cuando estuvo cerrado, estuvo el semáforo rojo, pues, y dices, oye maestro, ¿cómo te voy a rescatar? No es una empresa zombie en este momento. Son cosas en donde se estuvo ahorrando. No se pidió prestado, no estamos, por ejemplo, en el caso de Colombia, que tuvo que pedir prestado al Fondo Monetario Internacional para, de según esto, ¿no? Ok, ahí está este dinero para la gente. Toma este dinero, supuestamente, ¿no? Porque mucho de esto, obviamente, sabemos en manos de qué amigos va acabando. O sea, ahí está, ¿no? Un fondo de ayuda solidario, un poco de dinero. Pero al final, ¿cómo les va a ir? Para pagar esa deuda. ¿Cómo nos fue en México, en el caso del 2009, que sucedió lo del H1N1? ¿Se acuerdan con Felipe Calderón, como pidió prestado, y que después decía, uy, tenemos que subir el IVA, tenemos que subirlo del 15 al 16%, y nunca bajó? ¿Cómo aumentó varios impuestos? ¿Cómo hizo muchas situaciones de flexibilidad de la mano de fuerza laboral? Reformas, en este sentido, ¿no? Bueno, fue derivado de esto. Y esto está pasando en muchos países, donde ha llegado el momento de pagar. A España ya se le viene la noche. Y amigos, dense cuenta, ¿no? Aquí pudimos hacer esto. Y obviamente, en lugar de estar gastando dinero en importarlo, en lugar de estar perdiendo divisas en importar petróleo, qué mejor que ahora lo estemos haciendo aquí adentro. Todas esas divisas, todo ese dinero que nos vamos a ahorrar enormemente, ¿a dónde lo podemos destinar? Pues bueno, a ir construyendo las bases de una verdadera nación. Pronto lo haremos en investigación y desarrollo. Pero de momento, por lo menos en este sexenio, es en este sentido. Las gasolinas. ¿Ya vieron cuánto dinero se despilfarró? Solamente seis años, amigos. Ya vieron, doce refinerías de doce mil millones hubiésemos podido comprar. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? No, eran diez de doce mil millones de dólares. Ese dinero, inclusive lo hubiéramos podido invertir en poner alguna de estas plantas de litografía para chips y decirle a alguna empresa interesada, vengan a México, nos asociamos, tenemos el territorio, lo ponemos en algún lugar ahora que se va a hacer, por ejemplo, lo del Istmo de Tehuantepec, en un lugar del sureste donde hay, obviamente hay mucha agua. ¿Se puede hacer? ¿Se imaginan invirtiendo en este tipo de tecnología? No, 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 no. Es que en verdad, aquel que me diga, Pablo, es que no, eso ya no tiene futuro. Pero, bueno, si piensas así, amigo, en verdad, reflexiónalo calmadamente, debes de aprender a pensar para saber cómo es que sí es importante. Aquí la decisión dijo la empresa productiva del Estado, es decir, Pemex se inscribe en una nueva política de negocios de Pemex, plantada por el presidente López Obrador y que consiste en lograr a corto plazo producir el total de los combustibles requeridos en el país, para lo cual se están rehabilitando seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación. Se está construyendo nueva refinería en dos bocas y se va a reiniciar la reconfiguración de Tula mediante la operación de la toma de propiedad total de la refinería de Dair Park, con ello el control y la operación. Con estas acciones, Pemex va a alcanzar una producción de 1.362.000 barriles diarios para abastecer el total de la demanda mexicana de gasolinas, diésel, turbosina y otros petrolíferos. Esta refinería de Dair Park tiene una capacidad de procesamiento de 340.000 barriles por día. Sus plantas se permitirán procesar crudo, pesado y ligero sin generar combustóleo. Produce alrededor de 110.000 barriles por día de gasolina, 90.000 barriles por día de diésel y 25.000 barriles por día de turbosina. Además de otros productos en cantidades menores. Obviamente a la gente que viaja en avión, la turbosina, pues vas a decir, ok, no va a haber tantas fluctuaciones, va a estar producida por Pemex. Entonces, olvídate de que vaya a haber todos estos incrementos. En la gasolina, igual. Vamos a estar teniendo más autosuficiencia. Y aquí, la contraprestación por esta transferencia fue de 596 millones de dólares, lo cual es un monto pagado en efectivo y un monto representado por la eliminación de la participación de Shell en la obligación de deuda de la sociedad. Pemex precisó que esta adquisición va a ser financiada en su totalidad por el gobierno federal. Y se tiene programado que la operación de compra-venta se cierre en el último trimestre del año, sujeta a la aprobación de las instancias reguladoras del gobierno de Estados Unidos. Aquí, amigos, hay una posibilidad, ¿no? Si ya está sujeta a las instancias regulatorias del gobierno de Estados Unidos y ya tenemos este antecedente, ojo con esto porque a mí me preocupa. Tenemos el antecedente de que todas las energéticas, o más bien, todas las que están participando en inversiones en México y en este sentido, otras refinerías, otras entidades energéticas que tienen intereses de venir a explorar al país, de venir a tener prácticamente este negocio, ya les mandaron a Joe Biden, incluso justo el 20 de enero que él iniciaba, cartas, ¿no? Hace poquito le enviaron otras que, que por favor, que esté checando este caso de que México está atentando contra el T-MEC. Porque no, no, no. ¿Cómo es posible que ahora ya no me van a comprar a mí? ¿Cómo es posible que ellos estén haciendo eso? Eso va en contra, ¿no? De nosotros. Pero no va en contra del T-MEC, porque obviamente firmamos el T-MEC con un apartado donde dice que México va a reservarse el derecho a todo lo que es su ley energética se basa en la constitución y en sus aparatos democráticos. Es decir, podemos decidir en el momento que queramos cómo se va a manejar esto. Ahí está, ¿no? De momento todavía tenemos algunos traidores a la patria que están ahí en el poder judicial, pero que pronto vamos a acabar con eso. Así que hay que ver. Hay que ver por qué esto de las instancias regulatores pueden decir ahí en Estados Unidos Uy, no, porque esto le va a dar una entidad más monopólica a Pemex y Jesús, María y José. No, no, no. Así no, hazlo. Eso hay que tener cuidado. Eso verdaderamente que hay que tener cuidado. Pero, amigos, ahí está parte de esto. Ya estamos dando pasos agigantados hacia un entorno en donde, vaya, todo esto que despilfarramos, todo este dinero que se pudo haber utilizado en otras cosas inclusive, ¿no? Oye, es carísimo las desalinizadoras, es carísimo poner plantas de orosmosis inversa y esto para el agua, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si todo ese dinero lo hubiéramos ocupado y tuviésemos en partes del país donde es una sequía enorme, donde no hay el agua suficiente para su población? Muchas de estas, o en otros sentidos, ¿no? Más universidades, pero no es principal que pongamos en punta esto, la energía. Si un estado, si un país no tiene un motor, no tiene esto, vas a ser dependiente para toda la vida. Estados Unidos en el 2019 finalmente logró alcanzar su soberanía energética después de mucho tiempo y ahora pareciese como si hubiese pasos agigantados para lo contrario, ¿no? Supuestamente porque el medio ambiente y demás. Ya lo vimos y lo analizamos la semana pasada, pero, amigos, díganme ustedes qué piensan de esta situación. Déjenme les doy rápidamente cuáles son estos datos a conocer en resumen, ¿no? De Debra Park. ¿De qué es? Ok. Número 1. Shell y este complejo casi cumplen 100 años. La empresa se instaló en el lugar en 1929. 2. Casi una década después, en 1940, Shell agregó una planta química en el parque para luego, entre el 45 y en el 50, sumar más expansiones. En la actualidad, la refinería y la planta química de Debra Park se extienden por una superficie de 9.3 kilómetros cuadrados. 3. Shell indica que 1,500 personas y 1,200 contratistas laboran en el sitio. 4. Debra Park es un complejo que no pega el ojo, pues está en funcionamiento 24 horas al día. Cuenta con equipos de procesamiento, salas de control, tanques de almacenamiento, equipos de protección ambiental, edificios de oficinas, tiendas y almacenes. 5. El sitio también tiene sus propias instalaciones médicas, así como una estación de bomberos, ferrocarriles y muelles. 6. Este último punto es importante porque actualmente Debra Park recibe en promedio más de 2,500 embarcaciones que trasladan alrededor de 100 millones de barriles de crudo para su procesamiento. 7. En términos de volumen de procesado, la refinería está entre las 25 grandes de Estados Unidos. 8. El complejo también cuenta con su propia red de tuberías, mediante la cual recibe los productos químicos que procesa. Oh, eso es importante, para no tener más gastos. 9. La refinería tiene una capacidad de procesar 340,000 barriles de crudo por día, ya sea pesado o ligero. Y esto se traduce en una producción de 110,000 barriles de gasolina, 90,000 de diésel y 25,000 de turbosina. Y 10. Debra Park se ha caracterizado por un buen desempeño y una utilización por arriba del 80% en los últimos años. Ahí está amigos, nada más para que vean cómo se nos queda un muy buen complejo conectado con todo este sendeo, ¿no? El transporte intermodal está conectado a esta para poder surtir. De aquí podemos exportar a otras partes del mundo, tráelo a México, se surte por medio de sus propios olivoductos de lo que necesite refinar, ¿no? Petróleo ligero, petróleo pesado, lo que sea, ¿no? Dependiendo para qué se vaya a ir, para diésel o para gasolina o para turbosina. Ahí está amigos, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Yo una vez les digo que es necesario y con urgencia que salgamos a votar este 2021 en favor de Morena. Así se los propongo. Ustedes nada más reflexionen qué propuestas hay en el contrario, en la disidencia, en esta gente que no tiene para nada verdaderamente, no sabe qué se tiene que hacer en el país, no tienen para nada un proyecto de país, un proyecto de nación, no sabe nada. Simplemente es que vengan e instalen y compren los extranjeros. Aquí que no se haga nada, ¿no? Nada más traigan para que se haga maquila y listo. Es lo único que quieren. Empezar a quitarte tus derechos laborales, empezar a quitarte absolutamente la autonomía como país, tu soberanía y querer que todo lo compres al extranjero. Porque así lo dicta la norma, ¿no? Analicen. ¿Quién fue aquel estadounidense que en su momento le dijo México es un país fácil de dominar? ¿No? ¿Cómo era? Ahí chequenlo. Así que para la gran humana MX se despide Pablo. Y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Si les gustó el videoprograma, déjenme un pulgar arriba, compártenme en tus redes sociales. En verdad, muchas gracias a todos los que me han apoyado. Y si estás en la capacidad de hacerlo, aquí abajito hay un botón que dice unirte como miembro del canal. Desde nueve pesitos mexicanos o 37 centavos de dólar, en verdad, es más que suficiente, amigos. En verdad, muchas gracias. Gracias a los que dieron un super chat. Gracias a todos los que aguantaron toda esta palabrería. Pero no es palabrería. A mí se me hace que es muy importante. Es algo que, como quisiese decirlo siempre, cuando hay alguien que escucho, ay, así no, no es posible este gobierno. Amigos, amigos, por favor, hay que pensar bien. Hay que reflexionar qué es lo que se necesita y para dónde vamos. Ama a tu país, conoce a tu país y respétalo. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Suscríbete, dale click a la campanita y ponle en la opción que dice todas las notificaciones. Solo de esta manera vas a poder estar recibiendo una notificación o voy a aparecer en tu News Feed. Cada que abras tu YouTube, ahí va a aparecer. Si yo creo un nuevo video, ahí te van a recomendar. Es la única manera. Si no, pues ya saben cómo es la plataforma. Amigos, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente inicio de semana. Compártanlo en verdad. Es importante este mensaje. Nos vemos hasta la próxima. Se despide Pablo de su gran Humana MX. Hasta luego. Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell. Se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. Vamos a producir gasolinas, diésel y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo, que también va a tener capacidad para refinar 340 mil barriles diarios de combustibles. En esencia, recibimos 6 refinerías en mal estado. Las estamos modernizando. Se está reiniciando también la coquizadora de Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta y dos refinerías más. Recibimos 6 refinerías y vamos a entregar 8 refinerías. De esta manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero. Pemex va a procesar todo el petróleo crudo, lo va a convertir en gasolinas, en diésel. Vamos a ser autosuficientes. Esto para el 2023. ¿Cuánto nos costó comprar el 50% de las acciones para ser los dueños? Que los mexicanos pasemos a ser los dueños de la refinería de el par de Shell. Nos costó 600 millones de dólares. Estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos. No crédito, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la corrupción, por hacer un gobierno honesto y austero, sin lujos. Bueno, esa es la noticia que quería transmitirles. Vamos a detallar sobre esta compra en la mañanera del miércoles, pasado mañana. Invito a participar al director de Pemex, a todo el consejo de administración de Pemex, que aprobaron por unanimidad la compra de estas acciones. Que viva la independencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!